Casu impacta en calles de París y presume su pancita de embarazo. Casu presumió su pancita de embarazo en las calles de París e impactó con sus looks en la semana de la moda. La novia de Christian Nodal derrochó estilo a su paso a meses de que la pareja de cantantes se conviertan en padres primerizos. A días de que Casu y Christian Nodal compartieran un decreto en su primer año de novios, en el que desearon que su amor sea duradero, la rapera argentina compartió fotos de sus paseos en París en las que el protagonista es su futuro bebé. Esta no es la primera vez que Casu deja al descubierto su embarazo con orgullo. De hecho, mostró el avance de su gestación, en un concierto en el que confirmó que ella y el cantante de probablemente esperaban a su primer retoño. Ahora, Casu impactó con su estilo gótico en las calles de París. La intérprete presumió en redes sociales el vestido que llevó para el desfile de Givenchy. Los fans de la cantante no dejaron pasar la oportunidad para lanzarle comentarios como Hasta embarazada tienes flow, mi vida. Qué elegancia la de Francia, Julieta. El embarazo te sentó súper bien querida. Christian Nodal ha destapado alguna información sobre el bebé que espera con Casu, y así como llegó a insinuar que es niña, el compositor reveló que nacerá en septiembre. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia. ¿Qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.